Cuando el amor nos pega de repente, se sienten cosas diferentes Y la mente se apaga, y el corazón reclama que enciendas la llama Cuando el amor nos pega simplemente, parece que te vas al frente sin miedos Alimentado por dentro como un león, sientes fuego en el pecho y te ha caído Ay, ¿qué será de mí si no hay amor? Ay, ¿qué será de ti si no hay amor? Es la armadura sagrada, de mucha lengua en tu palazo, tiempos de rabia Ay, ¿qué será de mí si no hay amor? ¿qué será de ti si no hay amor? Oh, cuando el amor nos pega, sientes que te quemas, piquitas y vuelas Y que quedan llantas de salir de la rueda, esta Babilonia, de pronto se queman Ando, siempre dando vueltas, por las calles de esta ciudad entera Mirando a la gente, siempre vibra buena, diciendo acordarles que el amor nos pega Ay, ¿qué será de mí si no hay amor? ¿qué será de ti si no hay amor? No, 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 no Ay, ¿qué será de mí si no hay amor? ¿qué será de ti si no hay amor? Oh, no, 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 no No, 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 no Entre así vida hay esperanza y algo para construir Aferrados a un abrazo para subsistir al ver Lunático, la suciedad es un lágrima esferil Sentimos pánico genético y estamos solos Nuestros románticos son raros, distintos modernos Y ese currán de lo tierno es el instante en lo eterno Acostumbrados a subsistir por ellos Y fui criado en el diseño de un amor forjado desde lo más bello Afortunado, pasa miedo al exceso y tan perdido Pensando distraído que el amor no iba conmigo A veces tan arrepentido De mi vida es distante, sintiéndome distinto a cada instante De quien soy, a quien la sabe, a quien es mi gemel Son las veces que me detení y sabe por qué Esa primera vez que quería estar enamorado Encadenado, encadenado, una figura y destriumbrado Iluminado en sensaciones de avalancha Enseguida fui olvidado, cama fría y ancha Tantos entre flores, flores de llorada Solas, solas del primer amor que en esta orilla se evapora Ay, qué será de mí si no hay amor Ay, qué será de ti si no hay amor Ay, qué será de mí si no hay amor Qué será de ti si no hay amor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Oh, 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 yeah